Pido al equipo que por favor nos grave, porque efectivamente hoy el presidente se refirió a esta nueva determinación sobre el Poder Judicial. Como le informábamos desde muy muy temprano, vamos en una sesión muy acalorada, los diputados consiguen aprobar en lo general la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial que representan un gasto mayor a 15 mil millones de pesos. Y la conferencia de prensa mañanera de hoy tuvo muchos planteamientos al respecto, empezando por el quién es quién de las mentiras de la semana. Ahí es donde se hizo un planteamiento muy duro, muy fuerte, muy profundo sobre la corrupción, los excesos de ese Poder Judicial y el apoyo absoluto que se obtiene por parte de los medios de comunicación corporativos. Pues mire, la periodista Elizabeth García Vilchis comienza este quién es quién de las mentiras de la semana, asegurando que pues los medios están defendiendo los intereses del Poder Judicial con mentiras y falsedades. Y que del 9 al 16 de octubre se hicieron 2 mil 198 menciones al respecto exhibió a un tipejo que colabora con Televise, que yo no conozco, no, pero ahí lo pusieron ellos de nombre José Yuste, comentando que se aventó la volada de que la ministra presidenta Norma Piña pide un aumento de 4 por ciento nada más. Y que le respondieron que le iban a recortar un 31 por ciento, lo cual es una mentira absoluta, dice Vilchis, García Vilchis, aclarando que ni a jueces, ni a magistrados, ni a ningún trabajador del Poder Judicial se le va a afectar. Y fíjese, yo aquí en Sin Censur he estado diciendo que estas medidas son para los impartidores de justicia. Bueno, aclaran en la mañanera que incluso no van a afectar ni a jueces ni a magistrados, solamente a ministros, los meros, meros machuchones que pues son los que tendrían ese control sobre el sindicato. Así lo 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 planteo a continuación, pues da a conocer que México es uno de los países con mayor gasto en el Poder Judicial y hace un comparativo de los salarios de los ministros mexicanos de la Suprema Corte respecto a los de otras naciones, destacando que obtienen cuatro veces lo que ganan en España y cinco veces lo que se obtiene en Brasil. Además de que sus salarios también son más altos y que que los que se obtienen acá en Estados Unidos y Canadá. Ah, miren lo que son las cosas. Nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia ahí en México ganan más que lo que ganan los ministros. Bueno, los jueces se le llama los justices, los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es que algunos les llaman judges y otros les llaman justices de la Suprema Corte de Justicia aquí en los Estados Unidos. Fíjense, por cierto, nada más haciendo un paréntesis cultural, México se inspiró en las instituciones creadas por los Estados Unidos a partir de la independencia de las trece colonias. Por eso es que tenemos instituciones muy, muy parecidas. Y en el caso de la Suprema Corte incluso se replicó el nombre en inglés porque tendría que ser en español gramáticamente correcto Corte Suprema. Y como acá es Supreme Court, pues a México se tradujo literal Suprema Corte y así se quedó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, empezando mal desde el principio, pues, pero no, no, no siempre estuvo mal. En esa Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvieron como ministro en algún momento al mejor presidente de México, Benito Pablo Juárez García, quien además fue gobernador de Oaxaca y usted lo sabe, presidente de México. Esa sí es la realidad. Bueno, pues en lo que no le copiaron a Estados Unidos son los salarios, porque los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan más que los jueces acá en los Estados Unidos, lo que me parece inconcebible debido a que obviamente el poder adquisitivo es completamente distinto acá en los Estados Unidos. Una cosa es ganar en dólares y otra cosa es ganar en pesos. Acá las cosas son mucho más caras. Usted lo sabe perfectamente. Imagínese acá un juez de la Suprema Corte mexicano, un ministro de la Suprema Corte mexicano es rico. No, no, acá pues es uno de los de acá, pues es un funcionario X, no? O sea, sí tiene lana y poder, no? Pero de ahí que sea millonario como los ministros mexicanos, no, no, eso sí, no. Por otra parte, exhibe a Anelisabeth García Vilchis la fake esta de reforma que titularon pegaría jubilado rasurada a la corte asegurando que se trató de una especulación falsa, puesto que no va a pegarle a los jubilados este recorte, esta extinción de sus fideicomisos. Y también exhibió el panfleto este del chayotero priista Ricardo Alemán. Ese infame que, mire, escucharlo hablar provoca que uno quiera tomar un baño, eh? Usted escucha hablar ese cuate y se siente sucio, no? Sí, sucio, así es. Es un asquerosito el tal Ricardo Alemán. Es el tipejo este que hizo un llamado para que mataran al presidente López Obrador hace ya algunos años, no? No, imagínese, es un asco, es un el tipo, es un asco, le encanta compartir noticias falsas y es un personaje manado del PRI en toda la condición chayoteril que se pueda. Ahí salió con la mentira que está manejando Xochitl Galvez en sus en sus plataformas. Según Xochitl, este dinero que se le está buscando, pues, retirar a los privilegios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los machuchones del Poder Judicial, va a un cochinito que tiene Claudia Sheinbaum en las elecciones, no? Y esta es una noticia falsa que se origina en el panfleto del chayotero priista Ricardo Alemán, no? Quien, según se exhibe, pues, se echa una maroma para mentir con que el dinero del presupuesto lo va a usar el presidente para comprar votos como si necesitara comprar votos López Obrador. Estos pobres imbéciles, esos pobres imbéciles que no convencen, que no son respaldados por mucha gente. Todavía no salen que creen que con este tipo de noticias falsas, de mentiras, nos van a engañar nuevos y no, pues sí, la verdad es que todos están en contra de como ellos le dicen de López, no? Así que en su forma despectiva, cuando ahí están las gráficas, las encuestas, mire, no solamente de empresas demoscópicas mexicanas, sino del extranjero. Ahí está, por ejemplo, la encuesta de Morning Consult, que pone al presidente con un apoyo de casi siete de cada diez mexicanos en esta semana. La encuesta que dio a conocer recientemente el Pew Research Center, que es una de las autoridades en cuanto a estadística aquí en los Estados Unidos, pero verdaderamente un instituto muy, muy, muy reconocido. El Pew Research Center, que habla de un 82 por ciento de aprobación a López Obrador y todavía este imbécil, no? Este asquerosito sale con que necesita esa lana para comprar votos, pues ni que fueran priistas, hombre, no? O sea, de qué estamos hablando? Pero bueno, eso es lo que sale con lo que sale Ricardo Alemán y Xochitl Galvez, no? En medio de la absoluta caída. O sea, ya se vieron lentos en la oposición, se vieron muy, muy lentos en esta circunstancia que evidentemente no les funcionó al poner ahí a Xochitl Galvez. Debieron haberse ya pensado la situación, la realidad y decir, bueno, pues ya hay que poner a su relevo. Pero bueno, ahí sigan ellos, seguirán ellos cayendo en lo más profundo de las preferencias. Entonces, Ana Elizabeth García Vilchis hizo un recuento sobre el origen en tiempos de Felipe Calderón de esos 14 fideicomisos que superan 21 mil millones de pesos, lo cual equivale a cuatro veces el presupuesto de la alcaldía Iztapalapa. Explicó varios de los privilegios en el poder judicial que se pagan con el dinero de todos los mexicanos. Y finalmente, y le voy a pedir a David que me vaya preparando por ahí la forma en la que Hamlet Almaguer tuvo un intercambio con la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque fíjese que en la conferencia de prensa mañanera se exhiben el quién es quién de las mentiras de la semana. ¿Cómo es que en los medios de comunicación chayoteros no difunden estos gastos, muchísimo menos lo que gasta el poder judicial? Por ejemplo, esto es lo más interesante tal vez de todo hasta el momento, interesante, llamativo. El poder judicial gasta 608 millones de pesos en comidas en lo general, pero gastan además 386 millones de pesos destinados a las personas públicas superiores. Esa es la forma en la que ellos califican a los burócratas de alto rango, a la burocracia dorada, a los ministros, ministras, a sus achichincles, a los machuchones del poder judicial. Les llaman personas públicas superiores y si se trata solamente de los ministros, pues es un chingo de lana, un chingo de lana para cuántos son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Cande, en total, a veces me puedes poner por ahí. Estamos hablando de más de 386 millones de pesos. 386 millones de pesos destinados a estas personas públicas superiores en alimentos nada más. Se trata de, bueno, lo que dicen en la conferencia es que son varios, son alrededor de mil, no son solamente los 11 ministros, sino que son alrededor de mil funcionarios de alto rango para un cuerpo laboral de 300 mil. Es decir, en los 300 mil se gastan 386 millones de pesos en comidas, en los 300 mil, pero solamente en mil, aproximadamente mil, se gastan, perdón, le ofrezco disculpas, le estoy dándome el dato. De los 300 mil personas que elaboran en el Poder Judicial, se gastan 608 millones de pesos en comidas en general, ¿no? Y a solamente mil personas públicas superiores a esta burocracia dorada, en ellos se gastan 386 millones de pesos en comidas. Miren lo que son las cosas. Me parece que tuvimos un problema técnico hace ratito con este video, así que aquí le va con muchísimo gusto, pero segunda parte lo tenemos nosotros, ¿no? En nuestras redes, en nuestros videos, a ver si lo puede checar por ahí donde hay, porque ya lo teníamos. Pero bueno, vamos a poner el de la mañanera, ya la tiene listo, don David, ahí. Me gustaría preguntarle a la representación del Consejo de la Judicatura Federal. Bienvenida, doctora. Sobre la partida 221.05, productos alimenticios para personas servidoras públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal, donde están solicitando un monto de 386.3 millones de pesos. ¿Quiénes son esas personas servidoras públicas superiores? ¿Cuántas son? ¿Qué categorías tienen? Para saber a cuántas personas beneficiarían en cuanto a alimentación estos 386.3 millones de pesos, reitero que están destinados a personas públicas superiores. Efectivamente, es una partida presupuestaria, como ustedes conocen, para todos los ejecutores de gasto, pues las partidas se encuentran en el clasificador. Esta es una partida como si fueran a comprar nuevos, además, cada año. O sea, platos, vasos, cubiertos. No entendemos muy bien. Y eso no es todo. Entre los gastos o privilegios de los servidores públicos superiores, que ya dijo la oficial mayor, son 1,767 personas, y así se les llama, servidores públicos superiores. Lo vamos a buscar bien. Se lo vamos a buscar bien. Vamos a buscar que se lo pongamos bien. Miren, según yo, aparte lo tenemos nosotros entre nuestros videos, ¿no? Es el video A, no sé si nos lo pueda poner por ahí, don David, el video A, para que usted lo pueda ver, para que usted lo pueda ver aquí en Sin Censura. Me gustaría preguntarle a la representación del Consejo de la Judicatura Federal, bienvenido, doctora, sobre la partida 221.05, Productos Alimenticios para Personas Servidoras Públicas Superiores del Consejo de la Judicatura Federal, donde están solicitando un monto de 386.3 millones de pesos. ¿Quiénes son esas personas servidoras públicas superiores? ¿Cuántas son? ¿Qué categorías tienen? Para saber a cuántas personas beneficiarían en cuánto alimentación estos 386.3 millones de pesos, reitero que están destinados a personas públicas superiores. No contestó a los alimentos. ¿Perdón? No respondió sobre los alimentos. Ah, perdón. Perdón. Podría, solamente, hablar... Son cuatro cuestionamientos, creo que vale mucho la pena que pueda ser, que ocupe el tiempo que ocupe. Muchas gracias, se lo agradezco. Efectivamente, es una partida presupuestaria, como ustedes conocen, para todos los ejecutores de gasto, pues las partidas se encuentran en el clasificador. Esta es una partida que se utiliza fundamentalmente para apoyar las funciones que tienen diversos servidores públicos, fundamentalmente en el Consejo de la Judicatura Federal. Y actualmente, quienes hacen uso o pueden acceder, porque como señalaba, nosotros lo que tenemos que hacer es prever los recursos para apoyar o para cumplir con las obligaciones que se tienen. No significa que todos la utilicen ni que todos los utilicen al 100%. Actualmente son 1,767 personas quienes pueden acceder a los recursos que están previstos en esta partida. Y fíjese, lo indignante de todo esto... Póngale pausa, perdón, David, póngale pausa porque te seguimos con esto que dijo Hamlet Almaguer. No sé si hubo algo más, pero lo indignante de todo esto es que los fachitos, los medios de comunicación corporativos y en las redes como los trozos que son, están saliendo con la ridícula de que la oficial... Así dicen ellos, estoy citándolos. La oficial mayor de la Suprema Corte le cerró el hocico a Hamlet Almaguer. Disculpe, no respondió lo que le preguntaban hasta que se lo insistió. Y ahí fue cuando dijo, no, pues sí, efectivamente, en esos burócratas dorados, esos son los que gastamos esta millonada. Lo acaban de decir, lo acaban de escuchar usted hace unos momentos. Ahí está. Dice don David que terminaba ya el clip, bueno, terminaba en la cara que hace Hamlet, que es la misma que hago yo, ¿no? Así de... Pero bueno, el presidente se refiere a este tipo de circunstancias, ¿no? Hoy lo exhibe así, ¿no? Habla de, pues, este tipo de circunstancias en el Poder Judicial, ¿no? Plantea que es un pecado social defender a quienes viven colmados de privilegios. Esto al hablar de estas manifestaciones a favor de esos alrededor de mil burócratas sagrados del Poder Judicial al que los que están defendiendo, no están defendiendo a los trabajadores del Poder Judicial, sino a esos burócratas sagrados. Imagínese usted. Dice el presidente, y mire, vaya que concuerdo con eso, que es hasta pecado social defender a quienes viven colmados de privilegios cuando, pues, este presupuesto es dinero de todo el pueblo, no del gobierno, no de estos cuates, es nuestro dinero. De hecho, miren, durante la mañanera, el presidente hace un exhorto a todos los abogados de México, así le dice él, ¿no? Para que analicen si es o no constitucional lo que pretende hacer el Poder Judicial ante la extinción de los 13 fideicomisos de sus salarios millonarios privilegios. Pues, dice el presidente que tiene información de que ya se pusieron de acuerdo, ya lo había dicho, ¿no? Con los del PAN, como Santiago Krill, y que van a presentar a los legisladores un recurso para declarar inconstitucional la aprobación de la cancelación de los fideicomisos. Se lo explico. Dice López Obrador que se ponen de acuerdo en lo oscurito los machuchones del Poder Judicial, aquí podremos hablar incluso de la ministra presidenta Norma Piña, con legisladores panistas, para que tan pronto se apruebe con, vamos, con el voto de nuestros y nuestras representantes, porque para eso los elegimos. Tan pronto se apruebe con la voz del pueblo que se eliminen estos 13 fideicomisos y por lo tal 15 mil millones de pesos en prebendas, privilegios, salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Van a, estos infames panistas, van a interponer un recurso ante la Suprema Corte de inconstitucionalidad. ¿Y usted cómo cree que va a votar la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Si estos 11 señores y señoras que donde voy a poner ahí en pantalla son los que viven de estos privilegios, de esos, de esas comidas millonarias, de que les paguemos todo, todo, les paguemos hasta por respirar, hasta por tirarse un pedo les pagamos. El ministro de María Aguilá se tiró un pedo, 500 mil pesos, o sea, cabrón, pero bueno, ¿usted cree que estos 11 señores y señoras van a votar en contra de ese recurso que impongan los panistas de inconstitucionalidad? Pues no! Y esto pues va a ser una vez más una problemática para nosotros como mexicanos, ¿no? O sea, es un impas, ¿no? Como se le dice, es un círculo vicioso, porque fíjese, nosotros hartos de este tipo de circunstancias y entiendo perfectamente a Aurelio Sánchez con lo que nos plantea muy muy temprano. Decimos, bueno, pues, los mexicanos votaron en mayoría por un movimiento progresista que está buscando la austeridad y etcétera y nuestros legisladores están haciendo lo que le exigimos o por los que vamos, por los que votamos, están haciendo que esto que les exigimos que es la eliminación de esos 13 fideicomisos y estos señores como los bullies que son y que insisto, perdón que sea tan escatológico, hasta por los pedos que se tiran les pagamos cientos de miles de pesos como los bullies que son nos quitan el lunch en el recreo a los mexicanos y nos van a decir no, recurso de anticonstitucionalidad y ya, ni modo, no pasa esto y claro, haciendo una cantidad impresionante de justificaciones de lo más absurdas en lo jurídico al hablar incluso de las formas no del fondo ya verá usted ya verá usted ya verá usted yo dudo que en este caso haya mire incluso pensando en los ministros y ministras que están en todo caso por la cuarta transformación por el progreso progreso dudo que pues quieran perder este tipo de prebendas bueno, espero que me cierren la boca espero que al menos haya algún tipo de discusión espero que estos sujetos tengan conciencia y digan ya le robé mucho al pueblo de México ya tengo mucha lana ya soy millonario mejor ya vámonos ya me voy este que me quiten esos qué importa cuál es el problema no pues a ver a ver qué va a pasar con todo esto pero me da mucho coraje me preocupa que estén pasando este tipo de circunstancias el presidente aprovecha para como este es su servidor y el equipo de Sin Censura hacer un análisis de medios de las primeras planas sobre cómo hicieron el tratamiento de estas de la extinción de los fideicomisos y se burla de dos cosas en primer lugar del nuevo director del Reforma el señor Roberto Samarripa a quien le llama un progre buenandita engañabobos y pone la portada de Milenio no sé si le puedo poner la portada de Milenio porque fíjese yo también por estar pensando en cuestiones mucho más importantes y graves al tratarse del bombardeo en un hospital de Gaza no nos percatamos de la portada de Milenio una portada también infame ¿qué significa esa foto? oiga ¿qué es eso? oye el presidente se burla de eso dice ay 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 qué románticos eso dice él qué grueso yo no sé qué significa esa foto qué contexto tenga por qué la ponen en Milenio el pie de foto dice permítame se lo voy a leer porque lo tenemos todo acá y yo lo veo muy lejos hasta allá déjenme ver si puedo ir de inmediato ahí está el pie de página dice Sochil la agenda feminista aliados Sochil dos puntos la agenda feminista central la aspirante presidencial del Frente Amplio por México Sochil Galvez entregó el presupuesto para todos en la Cámara de Diputados y participó en un acto por los 70 años del voto de la mujer en el que aseguró que las agendas feminista y por los pobres serán centrales dan el crédito a Mario Jasso fotógrafo de Cuarto Oscuro para esta foto yo no sé qué contexto tenga qué pedo de verdad con estos cuates no qué bárbara pero bueno obviamente provoca la burla del presidente López Obrador y al final plantea no que estos millones de privilegios de los ministros pues podrían utilizarse para muchas cosas porque fíjese la idea de esta señora que ahí sale con Alito la mentira que se acaba de sacar de labios del señor Ricardo Alemán otro prista por cierto es que van a utilizar esos 15 mil millones de pesos que se ahorra el pueblo con en la campaña de Sheinbaum ¿no? pero tiene pruebas de esto pues no tiene algún indicio de esto tampoco no lo tiene no pueden justificar este tipo de circunstancias tan adversas tan asquerositas no lo puede hacer la señora Xochitl Galvez ¿no? pues se queda en este tipo de circunstancias ¿no? lo que sí es que el gobierno actual y no es por defenderlo nos ha demostrado como se han ahorrado una cantidad exorbitante de dinero por esa austeridad acabando con la corrupción ¿y qué es lo que está financiando esos programas de justicia social que tanto les arden en los sicibiscos a los conservadores? y el presidente dice bueno por ejemplo ese dinero lo podríamos utilizar en el transporte de todos esos chiquillos en Oaxaca en la Sierra de Oaxaca que no pueden llegar a sus escuelas ¿no? me parece fantástico me pone a pensar precisamente en Pedro en en Benito Pablo Juárez García Benito Juárez quien pues era un niño de la Sierra de Oaxaca se plantea que hasta tocaba la flauta era pastor y poco a poco consiguió pues entrar a a la educación estudiar claro ¿no? fingiendo que a lo mejor iba a ser padrecito si pudo entrar al seminario luego les dijo él les pintó caracoles a la escura les dijo no pues ¿saben qué? este nada más era para para la educación y qué bueno que lo hizo qué bueno que lo hizo bien por Benito Juárez bueno pues ahora que se puede utilizar esos millones que utilizan los ministros de la Suprema Corte de Justicia y que les pagamos hasta por tirarse pedos hoy que se podría quitar eso pues utilicémoslo para los niños que estudien en lugar de que estos cuates anden ahí enriqueciendo con con todo lo que hacen todo lo que hacen se les paga todo todo ¡Gracias!